¡Muy buenas tardes! Tengo el gusto con... Coco Azul, señor. Coco Azul. ¿Cuántos años como luchador, Coco? Como luchador profesional, 36 años. Lo que tú quieras comentar, un momento dado ya... Hay mucha gente en las redes que quisiera venir a hacer las preguntas. Estoy pidiendo sugerencias, ojalá me las manden. Para que en base a mí, yo les pueda preguntar. ¿Qué quieres decir a través de tu trayectoria luchística? Pues yo lo único que le puedo decir, la gente que quiera entrenar lucha libre, que entrene con una persona especializada que sepa de lucha libre. Que no entrene con cualquiera. Y para que les enseñe lo que es la lucha libre. No que ahora ya nada más suben a brincar y... Con sus palos y con sus sillas. Esa no es lucha. La lucha es al ras de lona. Y cuando quieran aprender, que busquen una persona que les enseñe de verdad. Y que se cuiden mucho. Este deporte es muy bonito, pero también es muy peligroso. Es muy riesgoso. Yo tengo desgaste de cartilla, los de las dos rodillas. Y todavía ando, pero ando sufriendo con el dolor. Que es un dolor muy fuerte. ¿De alguna manera esto les ayuda a ustedes, estas expos? Sí. ¿Económicamente? Sí, porque ahorita la verdad también la lucha está como recayendo un poco. Porque hay muchos luchadores que no cobran. Hay muchos luchadores que no cobran. Entonces uno que se ha dedicado a esto, pues ya no nos quieren pagar. Porque dicen, no, pues con lo que tú me cobras yo traigo dos, tres luchas. O sea que estás de acuerdo con el comentario del Pirata Morgan. No, sí. De que hay luchadores moleros. Hay moleros y cerveceros porque van por cervezas y por el mole. No, esto, o sea, es muy bonito, pero también las cosas cuestan. Los guantes cuestan. Las máscaras cuestan. Los equipos cuestan. Y para ir a luchar de gorra, pues como que no. Entonces mucha gente aprovecha la situación de que hay tanto luchador independiente. Y tanto promotor que vive de los luchadores porque no les paga. No les paga. Hay mucho promotor que hace funciones pero no pagan. Y si les pagan, les dan una miseria. Que es una vergüenza que ellos reciben, ellos, por una lucha, 30 pesos, 20 pesos. Yo digo que es una vergüenza para un luchador. Los luchadores somos luchadores profesionales, no somos limoneros. Algo que quieras decir, digo, de poco, algún comentario más. ¿Hay algún lugar aparte de aquí para que puedan adquirir tus productos de poco a azul? Pues nada más en las horas, pues aquí estamos. ¿No has hecho página de Facebook? ¿No? Te preguntaba, ¿no tienes página de Facebook? No, no, no tengo. ¿Tú estás a las ventas directamente contigo? Directamente conmigo y en las espos, aquí estamos. ¿Quieres dar algún teléfono, si alguien quiere algún producto tuyo para localizarte? Pues seguido, estamos aquí en las espos. Y que no se dejen los luchadores que cobren, que cobren. Porque cuando ellos nacieron, le cobraron a su padre por el nacimiento. Y ellos pagaron también por entrenar. Cobren, que no regalen su trabajo. No porque ya vayan a ejes arena, vayan de gorra, que cobren. ¿Algo más que quieras decir, poco? No, con eso. Es lo que tú te sientes, es tu sentimiento a razón de que su profesión no sea valuada. No, pues está decayendo mucho por mucho luchador que apenas comienza y que no cobra. No cobra. O sea, como te digo, las arenas se llenan y eso, y no cobran los luchadores. Con tal de que los metan a luchar, van de gorra. Y está mal hecho eso. ¿Quieres mandar algún saludo a tus admiradores? Pues un saludo a toda la gente, a los admiradores de la lucha libre. Un saludo a su amigo Coco Azul.